Hermanos jamoteros, ¿cómo están? Antes de comenzar, te recomiendo que te suscribas, ya que a los 8500 daremos otro jersey retro, y a los 10.000 un jersey marca Umbro. Dale like a los videos y comenta para participar. Sin nada más que decir, ¡comenzamos! Con respecto al tema de la terraza en el estadio Cautemoc, Miguel Barbosa comentó lo siguiente, Si hay evidencias, no lo vamos a permitir. Los palcos no son zona de tolerancia. El estadio se vuelve una cantina. Si no entienden a los concesionarios, les cancelamos la concesión. Así de fácil. Esto debido a Pepe Anand. Cabe destacar que esta zona lleva bastante tiempo trabajando, y equipos como Monterrey, incluso América, tienen zona exclusiva por el mismo uso. Lamentablemente y al parecer, esta zona Corona Launch sería clausurada. Al término de la jornada 11, la franja se ubica en la posición número 3 con 22 puntos. Fernando Aristilleta, empatado a 5 goles con Rodrigo Aguirre de Necaxa, y Harold Preciado de Santos. A 2 goles de Nicolás Ibáñez, y a 4 de Quignac. Las enfrancadas, cayeron por la mínima ante Chivas Femenil. Israel Reyes, apareció en el once ideal de la jornada 11. Y bueno hermanos camoteros, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo, suscribirte, comentar, y dejar tu me gusta. Nos vemos en el siguiente video hermanos camoteros. ¡Vamos Puebla!